Los videojuegos forman parte indispensable hoy en día en nuestra sociedad y nos hacen vivir experiencias únicas que ni el cine, ni el teatro, ni la música nos hacen vivir de la misma forma. Vamos a repasar en este vídeo qué nos aportan los videojuegos en la sociedad actual. Comenzamos. Ser un superhéroe, vivir un partido de fútbol en primer plano, estar en el espacio o conducir un Fórmula 1 son algunas de las experiencias únicas que nos hacen vivir los videojuegos. Los videojuegos llegaron hace muchísimos años a nuestra sociedad y lo hicieron para quedarse. Hoy en día tenemos una gran variedad de títulos, de géneros y de posibilidades dentro del mundo de los videojuegos. Nintendo, Xbox, Playstation, Electronic Arts, Ubisoft, Activision y otros muchos son los encargados de nutrir esta industria que hoy en día mueve mucho más que la música y que el cine juntos. Yo recuerdo que mi primera experiencia con los videojuegos fue de la mano de la Game Boy Color. Fijaos a lo que nos estamos remontando y recuerdo como si fuera ahora mismo esa experiencia primera que tuve con Pokémon edición Rojo Fuego. Recuerdo que ya en ese momento los videojuegos todavía no eran lo que es hoy en día pero ya nos aportaban una experiencia única que nos iba a hacer vivir algo distinto de lo que vivimos en la vida real. En este título por ejemplo éramos un entrenador Pokémon que se encargaba de capturar y de coleccionar Pokémon y de vivir combates contra otros entrenadores para alzarse con la victoria. Desde este ejemplo hasta hoy en día en el año 2023 la industria de los videojuegos ha evolucionado de una forma abismal. No solamente en términos gráficos sino también en jugabilidad, en posibilidades de juego, en bandas sonoras, en mecánicas, en plataformas y en número de títulos y cada vez de mayor calidad en su gran mayoría. Los videojuegos nos hacen vivir experiencias únicas que de momento no podemos vivir en la vida real. Ponerte en el papel de Spider-Man, estar en las tierras intermedias, tirarte de un autobús con un paracaídas y coger todo el loot posible son algunas de las cosas que amamos hacer en los videojuegos y creo que esta es la razón de ser de los videojuegos. El poder hacer cosas que en la vida real no podemos hacer o no deberíamos de hacer. Creo que uno de los factores principales del éxito de la saga Grand Theft Auto es poder hacer las cosas que nos gustaría hacer en la vida real en un videojuego que está prácticamente hecho sobre la vida real. Todo lo que vemos en Grand Theft Auto es en el 90% de los casos lo que vemos en la vida real. El poder coger un coche y recorrer la ciudad a 300 kilómetros por hora o coger un arma y liarte a tiros o saltarte cada una de las leyes que tenemos en el juego es algo que en algún momento de tu vida real te apetecería hacer o experimentar pero que sabes que no lo vas a hacer porque eres una persona razonable y que sigue la ley y por eso los videojuegos son una vía de escape para todas esas personas que quieren vivir experiencias únicas y que quieren hacer cosas que les gustaría hacer en la vida real pues los videojuegos te permiten hacer eso. No solamente el caso de Grand Theft Auto. Por ejemplo FIFA o NBA 2K te permiten ponerte en el papel de tu jugador favorito que tanto admiras. Más allá del puro ocio y la evasión de la vida real los videojuegos tienen una serie de beneficios relacionados con cada partida. Si nos vamos por ejemplo a la página de Iberdrola que es una de las mayores empresas de España nos comentan que los videojuegos fomentan el trabajo en equipo, estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual, mejoran la estrategia y liderazgo, enseñan idiomas y favorecen el pensamiento crítico. Por lo tanto jugar videojuegos es una inversión en tiempo. No estás perdiendo tu tiempo, estás disfrutando de tu tiempo de ocio y a la vez estás generando una serie de beneficios que son buenos para ti. Por supuesto como todo en la vida creo que jugar videojuegos tiene que estar en su justa medida. Tampoco te puedes tirar todo el día jugando videojuegos sin hacer otra cosa. Creo que como tiempo de ocio está bien por ejemplo compatibilizar el ver series, ver películas, salir con tus amigos y echarte unas partidas. Esto te va a ayudar a tener tu tiempo de ocio y cuando tengas que trabajar o estudiar, sabes que cuando termines de hacer esas labores que debes de hacer, vas a tener tu pequeña recompensa que será tu partida en tu videoconsola favorita. Hay múltiples ejemplos de cómo los videojuegos se utilizan en la educación. Si buscáis en internet Red Dead Redemption 2 Educación, vais a ver que hay muchas escuelas e institutos que utilizan este título para dar clases de historia o por ejemplo en niños pequeños o niños con algún tipo de problema, Minecraft es una solución ideal para exprimir al máximo su creatividad y ayudarles a socializar. Y si hablamos de la época de Wii y el fenómeno que fue esta videoconsola donde mayores, padres, niños, sobrinos, novias, novios, etc, 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 jugaban juntos a esta videoconsola. Yo recuerdo perfectamente cuando compré la Wii que pude juntar varias generaciones echando una partida de bolos. Mis abuelos, mis padres, mis tíos y mis primos pequeños todos disfrutábamos en familia de esta videoconsola. Bueno, pues creo que ese es uno de los objetivos también de las videoconsolas, que en familia, que en amigos o que en pareja disfrutemos de este tiempo de ocio en vez de hacerlo de manera individual. Yo por ejemplo llevo un equilibrio entre jugar videojuegos, socializar, hacer deporte, estudiar y trabajar. Lo que sí que me gusta y me encanta y es el máximo aporte que me dan los videojuegos es terminar un largo día de trabajo y de estudio y tener mi tiempo para mí, encender la PlayStation, la Xbox o la Nintendo y entrar a ese juego que me va a permitir evadirme por un tiempo de todos los problemas y todos los quehaceres que he tenido a lo largo del día. Este ejemplo lo pondría casi a nivel de algo medicinal o terapéutico. Estás todo el día estresado o con la mente puesta en todas las cosas que tienes que hacer y cuando ya por fin has terminado sabes que tienes esa pequeña recompensa, ese pequeño espacio para ti donde vas a olvidar todos tus problemas y te vas a embarcar en una aventura nueva y única que te va a hacer sentir cosas que otras cosas no te van a hacer sentir. Por supuesto esto también te lo da el salir con tus amigos, el quedar con tu novio o con tu novio, el ir al gimnasio o ver una película, pero creo que el nivel de inmersión que te da un videojuego y de contarte otra historia distinta de la que sueles vivir habitualmente pues es lo que hace único e inigualable al mundo de los videojuegos. Cuando alguien te diga que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo o que te diga que es malo para la salud, coge el mando, enciende la consola y embarcate en la experiencia y en la historia que a ti te apetezca vivir. Para el mundo real ya tenemos el mundo real y para vivir cosas inigualables ya tenemos los videojuegos.